Diego, Diego, ¿dónde estamos? No sé, Francisco, ¿dónde estamos? ¿Por qué tienes un arma en la mano? No, no sé, no me la puedo quitar. ¿No? Mike, Mike, Flex. Parece que algo le ocurrió a esta ciudad, en plan, está súper destruida. Pero... Oye, Francisco, ¿qué no? ¿Pero en dónde estábamos? ¿Estábamos grabando otra cosa o no? ¿Estábamos en Minecraft? ¿Estamos en Minecraft? No sé qué pasó. A ver, ¿cómo se usa esto? Yo no sé. Oh, ¿qué dispara de verdad? Francisco, ¿cómo crees que dispara de verdad? A ver, ¿qué pasa? ¡Wow! ¡Hostia! ¡Adiós! Ok, no sé qué le ha pasado al mundo. No sé por qué están aquí. Mira, Mike está sangrando. Pobre Mike, no sangres. Pero, ¿sabes qué? Hay que ir a explorar para averiguar qué está pasando. Ok, necesitamos hallar pistas. No sé... ¡Francico, Francisco! Espera. ¿Qué? ¿No será obra de Hero Ray? ¿Tú crees que... Que esto... Que todo el mundo haya cambiado por su culpa? Mira, hay alguien ahí, Francisco. Sí, veo a alguien caminando allá. No hay personas. Si nos acercamos a preguntarle... Vamos a decirle qué está pasando. ¡Hostia! Espera. Eso no es ninguna persona normal. ¡No es ninguna persona! ¡Vine para acá! ¡Corre, corre, corre! ¿Qué está haciendo? ¡No, no! ¡Pero...! ¡Lo hemos matado! Mike... ¡Flex lo mató! ¡Ojo! ¡Hostia! Pero... Hay más gente allá. ¿Pero son personas normales? No lo sé. Se le ve como la cabeza de Steve. ¡Mira los ojos! ¡Francico, ¿ya viste sus ojos? Sí. Están blancos, como Hero Brain. ¡Francico! Tienen la ropa de personas normales. ¡Francico! ¡Es una de atrás de mí! ¡Aguanta! Ok. No quiero matar a gente, Diego. Yo tampoco, pero es que... ¿Qué es eso? Se cayó solito ese. ¡Ah, mira! ¡Una asada! ¿Quién es una asada? Ok, ok, ok. ¡No manches, Francisco! Es como un apocalipsis de... Mira a la gente. Ay, te pegué. Perdón. Me puse nervioso. Ok. Avancemos con cuidado. Ven, ven, ven. Que no te vean. No. Ok, ok. ¡Flex está loco! ¿Qué están haciendo? ¡Flex está loco! ¡Flex está bien loco! ¡Flex está bien loco! ¡Flex está disparando! ¡Flex está llamando a todos! ¡Tranquilo, tranquilo! A ver, a ver, Flex. Mírame, tranquilo. Relájate, relájate. ¡Flex, flex! ¡Mapache, relájate! ¡Está enfermo! ¡Flex, Francisco! ¡Me lo hemos hecho! ¡No, por acá! ¡Vámonos, vámonos! ¡Por acá, por acá, por acá! ¡No! Maté a alguien sin querer. ¡Es una apocalipsis de Hero Grime! ¡Agárrala, agárrala, agárrala, agárrala! Me la robó. Agárrala, 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 agárrala. Ahí está, ahí está. Yo me llevo la asada. Ah, vale, vale. Ok. ¡Una araña! ¿Cómo que una araña? Acabo de ver pasar una araña. Mira, mira. Yo la escuché, yo la escuché, yo la escuché. ¡Allí está! ¡No! ¡Araña! ¡What the fuck! ¡Dios! Es de noche, así que nos iba a atacar. ¡Francisco! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Un Creeper! ¡Un Creeper al fondo! ¿Un Creeper? Ok. No sé qué está pasando. ¿Por qué todo el mundo está así? Tenemos que irnos. ¡Mira, mira a alguien! ¡Mira a alguien! ¡Oh, oh! Escuchó. Escuchó un Creeper, amigo. Yo también. ¡Hostia! ¡Un Creeper! ¡Un Creeper, Creeper, Creeper! ¡Está ahí, Creeper! ¡Vámonos, Diego! ¡Tú ven! ¡Ahora sacó conmigo! ¡Avante conmigo! ¡No manches, Francisco! Aquí, escucha, escucha. Mira lo que dice aquí. El ejército nos abandonó. Apestan. Ángeles de la muerte. Son hombres de personas. ¿Rancisco? Linda, Jerry, Grinsen, bro. Había más gente, ¿no? ¿Más supervivientes como nosotros? Sí, sí, sí. Tenemos que buscarlos. Hay que buscarlos. ¡Francisco, Francisco, Francisco! ¿Y si hay más aliados aparte de Flex y Mike? Tenemos que buscarlos entonces. Mira, aquí más. Aquí más. Mira, vienen muchos zombies. Prepárate. ¡Un esqueleto! ¡Uh! ¡Escupió ácido! Cuidado con el esqueleto. Como que evolucionaron los monstruos aquí. ¡Oh, no! ¡Escupió ácido! Me estoy quemando. ¿Qué? No. ¡Araña! ¡Otra araña! ¡Otra araña! Cuidado, 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 cuidado. ¡No! La araña se me subió. Te la quité, te la quité. Las arañas de aquí son más salvajes. Tranquilo. Tenemos que entonces abrirnos paso. No importa lo que sean. Ya no son humanos. Ya no son personas. No hay que tener miedo de matarlos entonces, Francisco. Sin piedad. Ya no son personas. Tenemos que irnos. ¡Mueran, mueran! ¡Oh, corre, corre, corre! Aquí más gente. No dejan de aparecer más. Mira, mira, Francisco. Aquí hay otra cosa. ¿A dónde tenemos que ir? ¿A dónde tenemos que ir? Mira, mira, mira. Aquí hay cuartos, aquí hay cuartos. Creo que es por aquí. ¡Aguanta, aguanta! ¡No! ¡Me golpea, Diego! ¿Dónde estás, Francisco? No, no, tengo mucho cuidado. ¿Dónde estás, Francisco? Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. ¡Hay un cuartos diamantito! ¡Mira! ¿Son diamantes? Sí, ¿cuántos diamantitos viste? ¡Mira, Mike! Parece que con la situación lo he ignorado por completo. ¡Pobrecito! Mira hasta atrás. Ok, no, se están protegiendo, nos están protegiendo. Nos están ayudando. ¡Ojo! ¿Qué? No sé, no sé. Un zombie, ¿por qué era zombie? Muerto. Un zombie mutante. No, es un pigman, ¿no? Pigman, pigman, se llaman. Pigman, pigman, pigman. Sí. ¡Esqueleto! Aquí está, ya lo maté. Ten cuidado con los esqueletos, Francisco, porque como que sacan ácido. Tienen ácido, mira. ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Me, me, me, me llaman! ¡Uy! ¡Oh! Ya, maldito. ¿Estás bien, amigo? ¿Le ha salido una especie de lengua? Sí, como que evolucionaron aquí las entidades y todo el mundo. Son demasiado... Demasiados jeronites. No, no, no. Por eso. Nuestra propia sabía, ¿sabes? Un mundo y uno de jeronites. ¿Tú crees, viral? ¡Muere! Ven acá, Francisco. Se me acaban las balas, vamos. ¡Ay! Tenemos que encontrar... ¡Ay, cae! ¡Hay muchos, hay muchos aquí! Sí podemos. No, no subas, no subas. No, no hay que subir. Baja, 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 baja. Aquí podemos sobrevivir un buen tiempo. Ok. Necesitamos descubrir qué ocurre. Míralo, míralo, aquí hay otro. Sí, son un montón, son un montón. Son muchos, son muchos, son muchos. Buena, buena, buena. Ojo, un Enderman, ¿no? Escucho. Escucho un ghost. Escucho un ghost. Sí, sí, un ghost. ¿Hay ghost aquí? No escucho nada. No pensé que también haya un ghost aquí. Yo no oigo nada, Diego. Yo no oigo nada. Sí, sí, escucho un ghost. Te lo juro. Ten mucho cuidado, Francisco, por favor. No oigo nada, en serio. O sea... No me asustes porque yo no oigo nada, Diego. Yo, te lo juro, yo escucho un ghost ahorita. Ten mucho cuidado, Francisco, por favor. Mejor estoy loco. ¿Sabes? Estoy muy nervioso. Ok. Concentrémonos, concentrémonos en el taller de aquí. Sí. Podemos subir por aquí. Es por aquí. Dispara al bus. ¿Eh? ¿Tenemos que disparar al autobús? Cuidado, porque basta de armar, ¿no? A los... A los heroines. Ok, ok. Espérate, espérate. Eliminemos a todos los de aquí, primero. Sí, sí, espera. Que no de los... Pongan más. Ok. Vamos, vamos, vamos. Eliminemos a todos. Son un montón, son un montón. Mira, aquí hay una torreta. Aquí hay una torreta, Francisco. Espera, aquí hay armas, aquí hay armas, aquí hay armas. Pero aquí hay una torreta. ¿Qué es esto? Déjate. ¡Uh! Es una AK-47. AK-47. ¡Oh! Sí, es cierto. Francisco, ahí atrás hay una torreta, ¿eh? La podríamos ocupar, creo yo. ¿Dónde? A ver. Mira, ahí atrás. Es una torreta. Torreta. Mira, ya hay combustible. Ahí, ahí, ahí. Sí, Mike me está curando. Mike me está curando. Mike me está curando. Ya está. Vale, vale. Ok. ¿Por dónde vendrán los zombies? ¿Por dónde crees que vengan? No sé, pero ven, ven, ponte la torreta de acá arriba. Espera, espera, espera. Utilicemos este combustible como minas de fuego, ¿sabes? En plan, si le disparas, supongo que se expanderá. Supongo. Mira, aquí hay otra. Ahí tienes otra, perfecto. Esta, aquí, aquí. Estoy muy nervioso. Porque, por lo que sé, creo que los zombies pueden venir. Oh, mira, mira. Mira, esta cosa, esta cosa, creo que va a empujar esto. Y va a hacer que choque, ¿no? No, no. O va a abrir esto, no. No sé lo que vaya a hacer, pero... Pero ven, 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 ven. Vale, vale. Ponte la torreta. A ver. Y tú le das. Sí, yo le doy. Tú activas la horda. ¿Ya estás? ¿Listo? Una, dos. ¡Prepárate, Mike! ¡Flex! ¡Hostia! Tú vayas, gente. Viene uno, viene uno. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Flex! ¡Activa ahí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Viene el fuego, no, no! ¡Listo! ¡Suena un montón, suena un montón! ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! ¡Bueno, bueno, bueno! Mike y Flex están aquí en la defensiva. Tú cubra allá. Ahí donde estás, ¿estás bien? Yo los cubro acá. ¡Ya lo quiero! ¡Un slime! ¡Un slime! ¡No, no, no! ¡Creeper! ¡Un creeper, un creeper! ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! ¡Uf! ¡Esta torreta está súper genial! ¡Sí, ok, ok, ok! ¿Ustedes jueganlo con todos? ¡No, no, no, no! ¡Muere! ¡Uy! ¡Casi me mata! ¡Ok, listo! ¡Atrás! ¿Por dónde salió? ¿Quién salió? ¡No, sí! ¡Ojo, araña! ¡Esquida araña! ¿Dónde? ¡Dónde, dónde, dónde! ¡Oh, suena un montón! ¡Es un montón! ¡Ah, mira! Tengo una especie, especie de bomba extraña. ¡Ala, alante, alante, alante! ¡Allá! ¡Mira, todo el mundo! ¡Todos los héroes agarran para allá! ¡No sé qué tendréis! ¿La bomba lo vas a traer? ¡Araña! ¡Oh! ¡Explotaron! ¡Ven, ven, ven, ven! Parece que es para acá. ¡Es para acá! ¡Vamos, Francisco! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡El fuego se cae! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Hay más que lo, Brian! ¡Sí, sí! ¡Debajo del piso! ¡Venga, venga, venga! ¡Mucho cuidado! ¡Estoy bastante nervioso, amigo! ¡Riverside! ¡Estamos yendo a Riverside! ¡Mira, ven, Francisco! ¡Ven, ven! Parece que no hay nadie. ¡Mira! ¡Está todo... ¡Shh! ¡Escucha! ¿Escuchas eso? ¿Alguien está llorando, no? ¿Alguien está llorando? ¿Un superviviente? Lo mejor es sí. Puede haber una persona por ahí. ¡Oh! ¡Hay un montón de zombies aquí! ¡Venga, Francisco! ¿Qué haces, Diego? ¿Por qué me quieres dar un abrazo? ¡Tengo miedo! ¡Sigo escuchando a un superviviente! ¡Venga, Francisco! ¡Venga! ¡Bájate, bájate, bájate! ¡Aguasa, aguasa! ¡Ahí, alguien, ahí en la esquina! ¿Dónde? Una puerta. Escuchó a alguien llorando. Igual, igual, igual. Ojo, ojo, con las balas. Perdóname, amigo. Me emocioné y te disparé también a ti. ¡Escuchó a alguien llorando! ¡Un Creeper! ¡Tiro algo de Creeper! ¡Escucha por aquí! ¿Dónde, Dandy? ¡Escucha! Sí, sí, el llanto se cada vez se escucha más fuerte. ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Dónde? ¡Un pollo! ¡Un pollo! ¡Un pollo! ¡Un pollo! ¡Un pollo! ¡Me está empujando! ¡Hostia! ¡Un pollo, Diego! ¡Te está matando! ¡Un pollo! ¡Te está matando! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Qué loco era el pollo! ¡Hostia! ¡Un rey! ¡No! ¡No, no! ¡Un hunter! ¡Un hunter! ¿Qué están haciendo que no nos ayuden? ¡Flix! 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 ¡Flix!